Antes de empezar el vídeo quería deciros que podéis seguirme en Twitch, lo tenéis en la descripción del vídeo, de donde salen todos estos vídeos que subo a Youtube y también deciros que no estoy subiendo vídeos continuamente porque no me siento muy motivado a jugar Rust y lo tengo un poquito dejado de lado aunque le estoy dando otro tipo de juegos como ya sabéis Valorant y le daré a otro survival, de hecho estoy jugando alguno que otro quería deciros que no voy a dejar Rust pero no lo subiré tan continuamente, espero que me sigáis apoyando sea con lo que sea y lo dicho, que no dejaré Rust, os dejo con el vídeo Voy a plantar ya el 3x1 Hostia, una hoguera aquí dentro, ya, me muero No puedes craftear otra Vale, estoy haciendo una hoguera, meteros dentro si queréis Ah, yo estoy haciendo otra Vale ¿Ivan cerca? Bueno, estaban bajando por la montaña Están arriba, 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 arriba uno Arriba de marcha Man, please, I just survived the fucking night Please don't kill me Please Buah, manda dos, eh, hay dos Están en el techo, ¿dónde están? De abajo, la retiradora Vale, tengo uno Mocha Vale, me ha pegado, me ha pegado ¿Y el claw? Estoy en la recicladora Hay uno abajo muerto, ¿y el otro? Está en mi cuerpo, en mi cuerpo Debajo de las escaleras Me está looteando, eh ¿Y qué llevaba? 10 kilos de costura, llevaba muchísimas cosas para tela y todo eso ¿Mato, ¿mato? ¿Mocha? Buena Muerto Vale, bueno, estoy aquí ya, eh, casi Joder, puta Estoy entrando Vale, eres tú del caballo, ¿no? Sí Ok Hay alguien dentro del market Yo, 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 yo Me cambié el código, borde Se ha metido dentro ¿Eh? ¿No tenía una? Me ha matado Le he dado, le he dado mucho Me ha matado, tío Son dos, loco Le he pegado un picotazo nada más Está duro en la puerta, eh Sí ¿Estás vigilando, Glow? No, no Ahí está Lo saco, lo saco Mira, visión nocturna Tiene este, loco Y han dejado el armario abierto Qué simplones, tío Qué simplones ¿Cómo se enciende esto? Menta afuera El vecino Pues me va a pillar pocas veces madera Marsi, tú te has venido a vivir, compadre ¿Qué pasa, Notorio? Buah, me ha pillado a ver Me ha matado en el mar, ¿eh? Un tío Va a reventadísimo, chaval Se pira, se pira Que le ha salido un SMG, Glow Se han gastado las balas, ayudadme Se han gastado las balas Tenéis que venir, tío Se pira, se quiere pirar, ¿eh? Se pira, se pira Me mata otra vez con pistola clavos, tío ¿Se van a estampar aquí o qué van a hacer? ¡Abierto, abierto! ¿Ha salido, Glow? Ah, que creo No, aquí va Muerto Vale, para que no lo escuche Que no lo escuche Quita, quita, quita Rápido, Glow No tengo balas, tú Toma En el suelo Un tiro le queda Cuidado, ¿eh? Vale No, 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 no La tengo, la SMG Mira como tiene armario, chaval Llevadlo todo, ¿eh? Coge todo lo que os quepa Glow, ¿cómo está de componente, bro? La caja, la baja Venga, vámonos Sí, hay madera Haz una puerta, rápido, doble Haz una puerta doble, Glow ¿Tiene? La hago yo Venga, la hago de chapa La sol no está bien, ¿no? Sí, nos la llevamos Porque tenía CD en la cama Por eso no salió seguro Pero GG, chavales GG Otro que cae Ahí hay hornos, ¿eh, gente? A patro, wey Dios ¿Veis todo ese loot? Pues sí, es vanilla Y sí, solo llevamos hora y media de wipe Voy a dejar balas hechas de SMG Bájame La putada es no tener la puerta de garaje, ¿eh, tío? Menudo fail Me fuera metido ante aprenderla en un momento Teníamos un problema en la parte de arriba de la colina Y no podíamos ampliar la base como es debido Así que tuvimos que mover una base nueva en la parte de abajo Donde el terreno era mucho más amplio Y bueno, así iba la base You can choose You can move your loot safe Or I ride you ¿Ok? Ok Pues ahora lo rideo Y la base de nuestro buen vecino Pues nos molestaba un poquito Así que le dijimos amablemente que moviera su loot Y no le haríamos nada O le rideamos a su base ¿A dónde tiene el armario? Sí, yo le he visto ante el armario Espérate Espérate, espérate Ahí está Para saber Que esto va aquí Ah, tíramela y la pongo muriendo Ahí molesta ahora Si es para esto De abajo devuelve y la pones por medio Vale A ver, luego quítate La falta es esa, la de detrás devuelve Ya está Que hasta luego no le voy a poder dar la vuelta Vale Cubrimos un poco Vale, para poner los armarios ya ¿Pero puede mejorar con esto? Sí, esto ya se puede mejorar todo Vale Esto no ¿Hay que te dé? El Eddy El Eddy lo tiramos Esto lo puedes mejorar ya, Cloud Si quieres ¿De la entrada lo tienes, Cloud? ¿Aquí? ¿Cartillo? Lo tengo yo No, por eso, vámoslo No sé cómo poner Lo pondré así Mejor Dejalo Los veo, eh Me vienen pa' mí Me vienen pa' mí Sí, sí, vení Te va con arco uno Vas a estar rompiendo barriles ¿Podéis baitearlo? ¿Te da uno? Muertos de la Python Hit ¡Os va, os va, os va! Vale Queda uno Queda uno por el market Este, lutealo, borde Lutealo Lleva jeringa y todo, eh Python, jeringa Míralo El otro se va corriendo Por el market al fondo A ver, a ver, a ver Por ahí, por la antena Go Cuidado, eh Y a mí Lleva mocha, lleva mocha Close Lleva mocha ¿La ha matado? La ha matado La ha matado La ha matado Eh Bueno Loco ¿Cómo puede ser que le he pegado yo mocha y hit Y me muera yo, tío? Yo lo sabía que iba hasta aquí el cabrón, tío Y alabas y no Y alabas y no Almejor este era otro ¡No, que bien! El amorio una caja pequeña y un saco No No La caja pequeña es más grande ¡Infiolete! es lo que te digo, el pavo es un jajalete es lo que te digo, el pavo es un jajalete es lo que te digo, el pavo es un jajalete no, ¿estás raiding mi base? no no, mi amigo ¿porque estás raiding mi base? ¿porque estás raiding mi base? no, no aquí, fuera fuera, fuera, no hay freil de aquí bueno si hay un descrash bueno, no me coge varios ese te ha tochon ahí no, el baterío grande me lo llevo, grande, grande se ha desconectado si es que lo ha matado una pila de este este ¿tenéis mazo para la batería? hay que cerrarlo, que no se lo quede nadie la mujer del solitario ¿en serio solitario? esto es una coña ahí la lleva thank you so much loco por esa pedazo de subprime tío, ahí la vio ya estaría ya estaría creo que está bien hecha que como tiene el levantón este aquí pues no me fío mucho pero creo que está bien hecha si si está perfecto si nada más que con mirar con mirar la esta que los picks si que está perfecto no 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 se va con caballo ve uno me está viendo lleva dos lleva dos viven ahí no uno las mata uno las mata a la derecha no no yo vi uno tiras para la derecha si ven ahí loco no no están por detrás si si están detrás de la casa creo que hay uno las mata tío si 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 queda una una dos de la casa le he roto la pared mierda de noche tío el de las mata no lo veo eh vale del arco muerto creo eh si está el arco ahí vamos para dentro me la juego o que espérate que entro con pistola a clavos van a salir van a salir lo otro farmío lo tiro aquí vale le he picado un semi a este déjame déjamelo 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 toma vidrio bro que ha tirado me podéis postar el techo pero que está quitado el farmío dale vos estaba haciendo una casa aquí eh hay un thonso que si que si llevaba thonso también no me cabe pilla las jeringas del suelo clavos me puedes tirar unas vendas muerto 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 lo he deleteado voy a 14 vidas y sin curas tío tiene jeringas toma dos jeringas ostia menos mal da ¿tienes calcucho? ¿quieres calcucho? para recargarlo toma hola va a caer eh toma tira esto cuando caiga ya a lo maquina vale y va ese dentro corre ahora nos vete a ti mi dios todo abierto ya ve está abierto bro oh ma ma como puerta eh vamos romper el armario 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 pita shit dale dale que no tengo mas ya ya que va me he quedado sin catucho tiene un portal de chapa y no pone es que vaya mangolo dios y esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un comentario ahí abajo suscribiros si no estáis suscritos y dejar un pedazo de like es súper importante para apoyar el canal nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo